Música 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 ¡Bien! 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 ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Gol! ¡Sí, señor! Después protesta lo hizo. Después protesta. ¡Gol! 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 ¡Garalo, Zurdo! ¡Garalo. ¡Garalo, cuarto ese,ostiano! ¡Seguilo, espalda! ¡Gol! ¡Arriba, arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bienvenido! 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 ¡Jurdo! ¡Jurdo! ¡Quedate acá un poquito! ¡Se me estuvo bien! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahí estás bien! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! 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 Llegando, caliente. Sí, bien! Está lista! Arriba, terminaba! Bien, está bien, bien! Volve, Coaquín. ¡Mocú! 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 Ven! ¡Vamos! 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 ¡Instira el presidente! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Bien, más barba del medio! ¡Bien! 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 ¡Bien!